¡Qué bonitos ojos! Cada vez que sueño tú estás Tu visión que nunca me escapará Velociosa del amor Te doy mi corazón pa' sacrificar En tus ojos me dio la vida En tus ojos me dio la eternidad Cuando yo empiezo a despertar Siento un nube de oscuridad Tu sonrisa me sanará Como el sol todo brillará En tus ojos me dio la vida En tus ojos me dio la eternidad ¡Gracias! Sé si yo despierto no estarás Todo lo que siento terminará Muñeca, cósmica Siento tu mirada aunque tú no estás En tus ojos me dio la eternidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!